nunca pensó leopoldo lópez en venezuela que este hombre holmes trujillo el canciller colombiano tuviese un alcance y unas características que lo hacen como vocero una persona con unas capacidades de enredar con unas capacidades de alcanzar sus fines políticos de una manera arrolladora por encima de las capacidades de guardo porque guardo y sus palabras tienen un alcance veredal mientras que este hombre el canciller de mi país lleva la problemática que se ha suscitado últimamente entre colombia venezuela a unos círculos internacionales en los cuales él abiertamente y con toda propiedad llega a invocar al tiar a invocar esa posibilidad de intervención militar por parte de los países miembros del tiar con el pretexto de que venezuela está albergando cobijando recibiendo apoyando a miembros de grupos terroristas como la farc y el ln grupos con quienes por ejemplo con las farc en colombia ya se había hecho un acuerdo de paz en el año 2016 y que el gobierno de este canciller jones trujillo gobierno del presidente del país iván duque hicieron todo lo posible por torpear este acuerdo de igual manera jones trujillo y el presidente duque no tuvieron éxito en esta mesa de acuerdo convocada con el ln y como la política del presidente de turno en mi país fue la de irse en ristre contra estos grupos insurgentes fue la de no apelar a la negociación a la continuación del tratado de paz del 2016 fue la de no negociar con el ln ahora aprovecha esta coyuntura que hay entre ambos países para invocar esa posible intervención por parte del tiar para acabar con maduro acabar con el gobierno de maduro y por ahí derecho aprovechar para acabar entre comillas con estos grupos insurgentes con los cuales el gobierno de colombia hace ya muchas décadas ha estado en esta problemática de la guerra pero el alcance de las palabras de homes trujillo nos dejó a todos desconcertados porque este hombre que habla de cómo existen nexos comprobados entre miembros de las guerrillas colombianas con altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas son palabras muy serias son palabras llenas de candela de fuego de posibilidades de guerra quienes son estos miembros de las fuerzas armadas señor canciller holmes trujillo porque sería bueno así como los eeuu cuando bloquean las cuentas de funcionarios venezolanos ponen los nombres y las cédulas que usted haga lo mismo porque estamos hablando en la oea y con la posibilidad de llevar a estos miembros del tiar a esta gente del tiar ahora nueva york en época de la asamblea general de la onu que empieza el 17 de este mes de septiembre a hacer la lista de cuáles son las cosas que se van a hacer en contra del gobierno de maduro de si va a haber bloqueo marítimo aéreo cuántos barcos se les va a impedir la llegada venezuela llenos de comida y de medicinas y las por vía aérea qué rutas se van a interceptar esta es la gran labor que plantea el canciller holmes trujillo en ningún momento se plantean esta reunión se planteó en esta reunión del día de ayer todo lo que ha hecho el gobierno del presidente duque por evitar que este acuerdo de paz del 2016 procediese su ruta ya planteada desde el teatro colón no al contrario trujillo el canciller trujillo ayer tampoco tocó el tema de todos estos miembros de la farc que han sido asesinados después del acuerdo personas que se habían integrado a este acuerdo reintegrado tampoco toca el tema de los cientos de líderes sociales que han muerto en mi país en los últimos dos años sino que al contrario quiere que su audiencia le crea que la única razón por la cual los miembros del tía deben plantear la posibilidad de una confrontación militar es debido a que el gobierno de maduro ha acogido a miembros de las farc del ln que les ha hecho carpas a estos insurgentes pero no toca el tema de cómo estas sanciones por parte de los eeuu en este momento deben ser consideradas como una amenaza a la paz y a la seguridad de los venezolanos que venezuela hay más de 30 millones de habitantes señor canciller trujillo y estas sanciones por parte de los eeuu si usted y su grupo allá en la oea o en el tiar se pueden analizar pormenorizadamente estas sanciones han generado pobreza y escasez en venezuela y esto es una gran amenaza porque más bien no se dedica a usted y su gobierno del presidente duque a arreglar los problemas internos de nuestro país colombia problemas de economía problemas de abastecimiento de presupuesto y porque no se sientan con el ln a conciliar y más bien porque usted en vez de esperar que estas instancias internacionales les solucionen el problema interno que usted tiene en colombia porque más bien usted y el presidente duque no toman cartas sobre el asunto se desligan de este tema internacional y regresan a buscar la solución de los problemas internos de colombia en colombia que hace usted señor canciller trujillo en la oea tan descaradamente tocando el tema de cómo la guerrilla de las farc y el ln están haciendo pactos diabólicos con maduro tratando de maquinar estas premisas tratando de maquillar todo este argumento con fines netamente belicistas y más bien porque en ese tiempo de ayer no se dedicaron como países suramericanos latinoamericanos a ponerle fin a estas sanciones que pueden ser documentadas como estas sanciones por parte de los eeuu están afectando a venezuela en este momento no podemos permitir que la gente que nos escucha y que escucha a otros canales solamente vea este lado de la moneda esta propuesta del canciller colombiano tan guerrerista tan polarizada esta propuesta que no habla sino de un lado de la moneda a todos los asistentes en el día de ayer se les debió mostrar ambas caras porque la gente de la oea está yendo últimamente solamente a escuchar una versión de las cosas todo país en este planeta tiene derecho a tener su propia doctrina sus propias creencias su propio gobierno gobierno y si para el canciller de mi país trujillo lo que piense en los eeuu o lo que piense alemania o lo que piense la gran bretaña es lo que todo el mundo de creer y pensar está muy equivocado porque todos los seres humanos tenemos derecho a tener nuestra forma de pensar y a creer en quien nosotros queramos creer pero lo que se hizo ayer en la oea invocando al tiar que simplemente la votación de ayer no hubo una votación para tomar cartas en el asunto como se esperaba sino simplemente se votó para convocar una reunión en la segunda quincena de este mes paralela a la reunión de la onu en nueva york pero el canciller holmes trujillo fue con una temática en la que no dijo toda la verdad en la que trajo una serie de argumentos que tienen que ser comprobados en la que creó la gran duda de si algunos miembros de los altos puestos militares en venezuela están involucrados con la guerrilla involucrados y esto tácitamente significa obviamente que involucrados con el tema de agredir a manera de ataques terroristas nuestro territorio colombiano y estas son palabras mayores señor canciller trujillo lo que se hizo ayer de pescar en río revuelto es algo que créame señor canciller trujillo que muy pronto en esta próxima reunión en nueva york va a ver que esos boticos que usted consiguió ayer 12 de 19 en el tiar los miembros del tiar no va a ser lo mismo conseguirlos cuando usted quiera convencerlos de que es inminente un ataque militar contra venezuela créame que esos votos que usted consiguió ayer no los va a conseguir tan fácilmente en nueva york en la segunda quincena de septiembre tengan ustedes un feliz día mañana la continuamos por este canal